Él venda tus heridas. No sé cuán grandes sean las heridas que te haya podido hacer el mundo e incluso gente en la que confiaste, en la que depositaste toda aquella confianza y tal vez lastimaron tu corazón. Mucha gente camina en este mundo con heridas abiertas, sucurantes, sangrantes, pero no es saludable andar en esa condición. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de cerrar esas heridas, pero necesitas al médico por excelencia. Ese médico es Cristo. En el Salmo 147, verso 3, dice Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.